¿Estás probando el iPhone 14 Pro Max? Así que no sé qué puede suceder. Están todos los customizados. Vamos a abrir, gracias. Me gustaría decir que si son los customizados, abren y asegúrate de que este reto es correcto. ¡Sí! Es por eso que tardó tanto porque está customizado. ¿Por qué? Le puse mi nombre. A ver. Por eso fue que lo vine a buscar acá y todo especial y tal. Vamos a ver. Ok. ¡Gaby! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! Bueno, hoy vamos a hacer un vlog bien especial. Se me ocurrió la idea de hacer un vlog explicando qué producto de la App Store. Estamos en la App Store, la tienda Apple, donde se venden los iPhone, los iPad, todo eso. Y se me ocurrió hacer un video interesante. Vamos a ver qué podríamos comprar nosotros con una semana, con lo que ganamos en una semana de trabajo aquí en los Estados Unidos. O sea, calculando que tú ganas un salario bien básico de 15 dólares la hora y que trabajas 8 horas diarias. Entonces, si a eso le pones 6 días a la semana que trabajas de lunes a sábado, tú vas a tener un total de 48 horas, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar con 48 horas a 15 dólares la hora que podemos comprar aquí en la tienda Apple. Y aprovechamos de ver los precios de los iPhone, de todas las cosas nuevas que están aquí. Hoy vinimos aquí al Apple Store porque Gaby se está comprando o está recogiendo su regalo del Día de las Madres. Y bueno, queríamos compartir este momento para que ustedes también conozcan los precios y cómo es eso. Ok, vamos. Bueno, esta es la tienda Apple, Apple Store. Como pueden verla aquí, esa área que está allá es el área de donde tú recogen los pedidos. Y por allá, por allá está Gabriela ya viendo lo de su regalo. Y por aquí está nuestro artista favorito Gabriel dándole una, ¿cómo se llama esto? Probando, ¿será? La velocidad de un iPhone 14. Déjame ver cuál modelo es ese que tú tienes ahí solo para ver aquí qué dice. iPhone 14. Pro Max. Quita la manito. iPhone 14 Pro Max. Bueno, vamos a comenzar a ver los precios aquí. Fíjense, una vez que tú entras en la tienda, por ejemplo, esta línea que está aquí, son todos los iPhone 14. Entonces, por ejemplo, este iPhone 14, que es igual al mío, el más básico. Para tú ver el precio, tocas en la pantalla. Le dan donde dice C Pricing Options. Ok, y aquí ya te pregunta qué modelo y cómo lo quieres pagar. Entonces, por ejemplo, este modelo yo lo quiero pagar full. O sea, quiero pagarlo completamente ahorita. No quiero financiarlo, ni pagarlo mensual, ni nada. Ok, y después de eso. Ay, perdón. Y después de eso, me pregunta de cuántos gigas yo lo quiero. Entonces, yo le voy a poner el del medio. 256. Una vez que tú sales aquí, ya te aparece que este iPhone te cuesta 899 dólares para que te lo lleves. Según nuestros cálculos, entonces, que les mostré, una semana de trabajo serían 720 dólares. Y este iPhone cuesta 899. Entonces, este no nos alcanzaría para comprarlo, pero vamos a aprovechar de ver los otros precios. Vamos a ver, por ejemplo, este, que es el 14 Plus. Este quedaría en 999. ¿Pueden ver? Una cosa interesante es el trade-in. Si tú lees alguna opción nativa de que tú traes tu teléfono y lo puedes cambiar. Te lo recibes. Tú traes tu teléfono y lo puedes cambiar. Te lo recibes. Entonces, por ejemplo, si tú traes tu teléfono iPhone 12, te quedaría 600. Como el tuyo, por ejemplo. Que podrías cambiarlo por otro, dando una diferencia. Qué casualidad, no? Qué casualidad. Bueno, está bien, está bien. Vamos a ver este aquí, que sería el 14 Pro. La misma forma. C-Pricing. Ok. En full. 256. Y este costaría... 1.100 dólares. Costaría este, ok? Vamos a ver este. Miren, este es el 14 Pro Max. Este sería la tapa del frasco. Cierto, Gaby? Sí. La tapa del frasco. Este es el que nosotros nos merecemos algún día, con el favor de Dios también. Vamos a conseguirlo. Ok. Vamos a ver aquí. 256. Full. Y este te cuesta 1.200. Entonces, fíjense qué interesante. Este es el que tiene todas las cámaras. Mira, aquí se ve que tiene todas las cámaras, toda la tecnología. Es más grande este. Es bastante más grande que este. Si se nota así a simple vista, este también tiene las tres cámaras. Ok. Este sería el Plus. También es grande, como el Pro Max, pero solamente tiene dos cámaras. Ok. Y este, que es el más básico, sería el más pequeñito y tiene dos cámaras solamente. Entonces, ya, más o menos eso le permite ver. De esto que está aquí, no podemos comprar nada con una semana de trabajo. Pero si sacan la cuenta, con dos semanas podrían comprar. Lo que quiere decir, cuando tenga varios meses aquí, tranquilamente reuniendo, te puedes comprar tu iPhone de contacto. En todas estas mesas se encuentra solamente el mismo teléfono. El iPhone 14. Por aquí. Están todos estos. Por acá también. Todas las formas de probarlo. Y por acá veo que Gaby ya está revisando. ¿Qué es esto? Los relojes. Los Apple Watch. ¿Cierto? Puedes ver el precio de ese. ¿Cómo harías para ver el precio? Por ejemplo. Hay algo para consultar. Ah, este por ejemplo. Este es el Ultra, ¿no? Ajá. Entonces es el Ultra. Ah, bien más grande que el mío. Súper bonito este teléfono. Este reloj. Es bien pesado. Este creo que es el que recibe llamadas y todo, independiente. Sí, pero hay uno que te dice que es más barato. Porque me está preguntando para Gabriel, que también recibe llamadas. Sí. Solamente lo que haces es que lo conectas con tu Carrier. Con tu línea. Ok. Entonces es como que las llamadas. Te las correo. Creo que tienes que tener el teléfono cerca. No es independiente. Mira por acá. Están otros modelos de teléfono. Por ejemplo. Vamos a ver aquí. Qué precio tiene el iPhone 13. Vamos a regresar aquí rapidito. Ver el precio. 56. Porque me gusta el del medio siempre. Este cuesta 799. Ok. El iPhone 13. El iPhone 13 mini. Igual. Full. De 256. Este te cuesta 700. Este, señores y señores. Sería el primer teléfono que nosotros podríamos comprarnos. Con una semana de trabajo en los Estados Unidos. Te podrías comprar tranquilamente. Un iPhone 13 mini. Para que comiences. Sacar tus cuentas. Sobre los costos. Aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver cuánto cuesta el iPhone 12. Por ejemplo. Este iPhone 12. 749. Para comprar este. Este te faltarían 30 dólares. Ok. Y el iPhone SE. Que es ese modelo que está aquí. Aquí están todas las características. También. Pueden buscar por internet. Si quieren saber más. Este iPhone SE. Pagándolo de contado. Vamos a ponerle 256. Te cuesta 579. Tranquilamente. Puedes comprarte. Este te. Este iPhone SE. Y todavía te queda. Para comerte un heladito. Para por lo menos pagar el Uber. Para devolverte a la casa. Ahora sí. Conseguimos aquí. Los precios de. Los reloj. Vamos a. A mostrar el primero. Que sería el serie 8. Agárralo aquí arriba. El serie 8. Que es este. No sale. No sale. Así serie 8. Este que está aquí. Cuesta cuánto. Este. Este. Este negro. 399. Cuesta 399. Si lo quieres. Si lo quieres. Con el celular. Para que sea independiente. Con chip. Te cuesta 500. ¿Verdad? Vamos a ver. Este que está aquí. Este sería. El SE. El más simple. Ajá. Es ese. Este que te muestro. Lo voy a girarlo por un ladito. Para el otro. Ajá. Ok. Este está en. 249. Si lo quieres. Con. La opción de celular. Te cuesta 300. Y el Ultra. Que volvemos a decir. Es la tapa del frasco. Es grandísimo. Yo veo hasta muy masculino. Por ejemplo. Para ti lo veo como. Como muy grande. ¿Verdad? Para que todo esto. Lo personaliza como quiera. Le venden las correas. Toda la cuestión. Entonces. Estos serían los tres modelos. De Apple Watch. Que hay ahorita. No. Mayo del 2023. Disponible. Aquí en la tienda. Este. La Apple Store. Mira. ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde estamos aquí? State in Island. State in Island. State in Island Mall. Entonces. En la descripción. Voy a colocar. La dirección. De la App Store. Para que ustedes también. Vengan a visitar. Y se acuerden de nosotros. ¿Verdad? Sí. Y llegamos ahora. Al área de los iPad. Este iPad. Por ejemplo. Es un iPad. De décima generación. Imagínense. Ustedes. Ya va por la décima generación. Y aquí están los precios. Fíjate. Si lo quieres. Solamente con Wi-Fi. Vamos a verlo más cerquita. De 64 GB. Con Wi-Fi. Te cuesta 450. Si lo quieres. Con celular. Te cuesta 600. El de 256. Te cuesta 600. Ok. O con el celular. 750. Y ese es una. Bueno. Esos son los precios. Este quizás será el último. ¿Verdad? Tiene que ser aquí en la mesa. Mira. 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 Este es el mismo. Décima generación. Pero con una pantalla. Más grande. De 12.9. Este. Y ese. Vamos a ver. Te cuesta 1.100. 1.100 dólares. Te cuesta este iPad. Mira. Miren aquí. 128. Y llega de 2 Tera. A 2.000 dólares. Wow. Miren. Por ejemplo. Este iPad. Pro. Te cuesta. El de 2 Tera. Cuesta. Mira. Si lo quieres con Wi-Fi celular. Te cuesta 2.100. Si lo quieres. Solamente con Wi-Fi. 1.900 dólares. Pero la memoria. O sea. 2 Tera. Es muchísimo. Vamos a poner uno promedio. De 256. Te cuesta 900. O si lo quieres con celular. Te cuesta 1.100. Esta es la Pro. Y mira la Air. Y esta es la Air. Que es la más sencilla. Y. Por ejemplo. Esta está en 600 de 64. Y 750. Y si lo quisieras. A este full. De 256. Con celular. Te cuesta. 900 dólares. Esta belleza. Esto no puede ganar. Aquí hay una bien pequeñita. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta esa? Mini. Este es el iPad Mini. Te cuesta. 650. Con celular. De 64 GB. Y te cuesta. 800. De 256 GB. Bueno. Súper bueno. Chévere. Mira el tamaño. Más o menos. ¿Será que hay una forma de comparar este con él? Más o menos. Mira. A ver. Sí. Bastante diferencia de tamaño. Arrima este azulito para acá. Para compararlo con este. Que es el más grande. A ver con este. Para que se vean la diferencia de los tamaños. Wow. Bastante. Mira la cámara también. Y la cámara. Ah, sí. Mira la Pro. Toda la potencia de Apple en una tabla. Mira la Pro. Solo que esta es más pequeña. Ajá. Ok. Bueno. Ahí tienen ya una comparación de precio y de modelo. Disponible para que ya los que tengan un chance. Ustedes también. Se puedan comprar la suya. Aquí en los Estados Unidos. Queremos hacer una pausa en este video. Muy seriamente. Para hablar con ustedes. Y pedirles que por favor se suscriban al canal. Y que le den me gusta ahora Gaby. Por favor. Es un tiempo. Es un esfuerzo. Y de verdad que pensamos que es un material que les sirve. Entonces bueno. La única forma de saber si de verdad les sirve y les gusta es con el like. Agradecemos muchísimo sus comentarios. Todo el cariño que nos mandan. A nuestros haters que siempre nos están criticando y queriendo hacernos sentir mal. Queremos decirles que también les agradecemos porque nos ayuda muchísimo con sus comentarios. No agradecemos mucho. No. No. Claro que si les agradecemos. Todo el mundo merece eso. Y especialmente yo hoy que estoy mira. Con mi ropa de umpire de béisbol. Ah sí. Parezco un vigilante. Pero bueno. Me vestí así sin culpa. Pero me gusta. Está lindo. Bueno seguimos con el video. Seguimos. Aquí en esta parte hay un montón de accesorios para. En este caso yo creo que sería más para las computadoras. Para las macbooks ¿no? Por ejemplo están los teclados inalámbricos. Están estos dispositivos para conectar por ejemplo tarjetas de memoria o pendrive. Esas cosas. Cargador también. Mira por ejemplo este Magic Mouse aquí. Cierto. Cuesta $99 dólares. Este nada más. Vamos a ver por ejemplo aquí un pendrive de esto. Pero no son. Esto no es Apple. Pero este también cuesta $100. Este es de 256 GB. Este es el HomePod que viene siendo como Alexa el controlador. Por voz de los aparatos de Apple también. Y una. Una cajita de sonido. Y tenemos dos modelos. Muéstrame este modelo grande. El HomePod. Miren el tamaño más o menos. Y tenemos este Mini. Que es más pequeñito. Ajá. Míralo aquí. Qué bonito. Naranjado. Y por ejemplo los precios son el HomePod. El grande cuesta $300 dólares. Y el más pequeñito cuesta $100. Y tiene un pocotón de funciones interesantes. Funciona directamente con Siri. Para controlar tu casa inteligente. Y vienen diferentes colores y tamaños también. Bueno son dos tamaños. Pero hay varios colores. Me gusta ese negro que está ahí. Está bien bonito. Este dispositivo que tengo aquí. Es un dispositivo que te permite colocar cualquier televisor. O monitor y convertirlo en un televisor inteligente. Ya se convierte en 4K. Tiene mucha calidad también. Y te permite conectarte a aplicaciones como Netflix, YouTube. Toda la cuestión. Es como para modernizar. O para dar una mejor función. A tu monitor o a tu televisor viejo. Y este que está aquí por ejemplo. Tiene un precio de $129 dólares. Yo tengo uno en casa. Pero el de nosotros es Google. Y funciona que es una maravilla. Y este es el AirTag. Que es el GPS de Apple. Este pequeño dispositivo aquí. Tú lo puedes colocar por ejemplo en tu bolso. Para saber dónde lo deja. Hay muchas personas que lo colocan con este otro dispositivo. O accesorio. Como un llavero. Y así nunca pierden las llaves. Hay personas que se lo colocan a su perrito también. Para saber dónde está. Y es súper útil. Este que está aquí. Cuesta $30. Y aquí hay un paquetico. Que trae $4. Y cuesta $100. Esto de verdad que es una buena inversión. Lo puedes poner en tu carro. O sea. Tiene muchas funciones también. Aquí arriba también consigue incluso un estabilizador. Para celular. De la marca DJI. Este que está en $160. Súper bien. Me parece un precio muy bueno. A pesar de que no son de la Apple. También están aquí en la tienda. Mira aquí consigues cargadores. Mira una base para el celular. Mientras carga haces ejercicio. Base. Miren este cargador también. Que carga el teléfono. Y carga el reloj. Vamos a ver si tiene precio. Este aquí. Este no tiene precio. Es invaluable. Ok. Y miren cuántas. Cantidad de cositas para tú. Cargar de diferentes formas. Tu celular. Aquí están los cargadores. Y los cables. Este que está comprando la cada rato también. Vamos a ver. Este es USB. Que cuesta $20 dólares. Y este que es USB C. No tiene precio. Aquí está el USB C. Y este tampoco tiene precio aquí. Ya preguntamos. Este aquí cuesta $20 dólares. No lo tiene marcado. Pero cuesta $20. Mira esta es una base que se coloca en la parte de la ventilación del carro. Como en el aire acondicionado del carro. Ajá. Y se sostiene el teléfono con el Safe. Con el MagSafe. Ah. El magnetismo. Con el MagSafe. Entonces mira. Lo puedes poner de esta forma. Se mantiene el teléfono. Como en GPS también. Cuesta $40. Pero carga el celular. No, no. Solamente para tenerlo. Ajá. Solamente para suporte. Es un soporte. Que tipo. Ok. Y por aquí en el área fitness. Nos conseguimos también los Airpods. Como lo que compró Gaby hoy. Fíjense que este modelo cuesta $179. $180 dólares. Este. Este modelo es Airpods. Normal. Y por aquí están por ejemplo los Airpods. El modelo Pro. Airpods Pro. Y estos te cuestan $259. Son $60 dólares más que los normales. Y conseguí también el modelo antiguo. El anterior. De los Airpods. Y este te cuesta $130. Verdad. Vamos a ver por ejemplo este. Que es un Airpods normal de cable. Estos son Apple. Cuestan $20 dólares. Solamente. Pero son Apple original. Ok. Y por ejemplo estos Beats. Que no son de la marca. Pero que son súper reconocidos. Lo utilizan mucho aquí en los Estados Unidos. Ellos te cuestan $200 dólares. Estos son más caros. Pero la calidad de sonido de estos. Es excelente. Y hay varios modelos. Y varios colores. Bueno. En relación varios colores. Este es el modelo blanco. Que me gustó mucho. Vamos a ver por ejemplo este. Bitflex. También es inalámbrico. Cuesta $70. Para hacer ejercicio. Y estos. Bit Solo 3. Y también son Bluetooth. Son inalámbricos. Esto viene en varios colores. Vamos a ver si tiene el precio por aquí. Ajá. Esto cuestan $200 dólares. Esto lo usan mucho en los gimnasios también. Se lo ponen por encima de la capucha. Se concentran. Hacen ejercicio. Tiene modelo rojo, negro, blanco. Súper lindo. Aquí hay uno negro con dorado. Que me gustó. Está bien bonito este modelo. Vamos a ver si cuesta igual. Dice que dura 22 horas. No. Esto no cuesta igual. Miren. Esto cuesta $350. Este se ve que es una Skyline. Skyline Collection. Shadowgrave. Wow. Qué chévere. Esto que está aquí señoras y señores. Es la tapa del frasco también. Son los nuevos Airpod Max. Que son inalámbricos. Son grandes. Cuestan $550. Y fíjense qué bellos se ven esos. No se enamoren. Que no vienen con la modelo. Ok. Pero esa modelo exclusiva del canal. Pero miren qué belleza. No son muy grandes. Te sientes cómoda. Bloquean el sonido. ¿Verdad? No me escuchas. Nada. Ellos lo que tienen principalmente es eso. La capacidad de bloquear el sonido. Víjame para ver. Estos son los colores que hay disponibles. Miren qué belleza. Blanco, negro, azul, verde y rosadito. ¿Qué te parecen esos Gaby? ¿Te gustan? Me encantaron. Increíble. Fíjense la descripción aquí. Lo que dice. Ah, el por más. 75 millones de sonido. Seis meses de Apple Music gratis. Viene con seis meses de Apple Music gratis. Claro. Con ese precio. Te voy yendo a un año también. ¿No crees? Por aquí tenemos. Las MacBook. Que también son por ejemplo. Para personas como yo. Que trabajan con fotografía. Son una herramienta súper útil. Y vamos a ver. Por ejemplo. Esta MacBook Air. Cuesta $1,000 dólares. Ok. Aquí hay otro color. Pero el mismo modelo. $1,000 dólares. Esta ya es la MacBook Pro. Te cuesta $2,000 dólares. Esta belleza. Para que trabajes bien. Como en casa. Para que abras Facebook. Y para que veas los videos de Fran y de Gaby. En YouTube. Con alta calidad. ¿Verdad? Fíjense. Esta MacBook Pro de 16 pulgadas. Te cuesta $2,500. Bellísimo. Increíble. Allá están todas igual. Por el otro lado. Y bueno. Eso es más o menos lo que hay aquí. Vamos a ver ya. Lo último interesante que tenemos por acá. Será el iMac. Fíjense. Este iMac. De 24 pulgadas. Cuesta $1,300 dólares. Es eso que ustedes ven aquí solamente. Lo que es la computadora. El procesador como tal. Está aquí dentro. De esa pantalla. Ok. Y por este lado. Se consiguen. Por ejemplo. El Mac Studio. Que ya viene con. Este procesador grande. Que está acá. Cuesta $2,000 dólares. Y viene. Así como lo están viendo aquí. Ok. Aquí tienen. Por ejemplo. El Mac Mini. Te cuesta $600 dólares. Pero viene solamente. Esto que está aquí. Si no me equivoco. No tengo completamente la seguridad. Pero creo que. Es así como les estoy diciendo. Si alguien sabe más de eso. Por favor. Me corrige. Para no cometer errores. Ok. Que les ha parecido. Miren este. Este es para tocar. Como si fuese un mouse. Pero utilizas eso. Para controlar el cursor. dentro del monitor. Excelente. La tecnología es maravillosa. Y tener la oportunidad. De estar cerca. De todo esto. De primera mano. Es algo que no tiene precio. Te gusta Gabi. Te gusta esta tienda. Se parece a ti. Esto es lo que a ti te gusta. ¿Verdad? Que chévere. Bueno. Está muy bien. Vamos a dar un vistazo general. De nuevo. De lo que es la tienda. Los invito a que pasen por aquí. Cuando tengan un tiempo. Para pasear también. Vengan a visitar. Este centro comercial. Tan bonito. Y bueno. Si están buscando. Productos de la Apple. Ya por lo menos. Tienen una buena idea. Sobre los precios. Y lo que está disponible. Por aquí está. Nuestro probador. De videojuegos. Oficial. Que es esto Gabi. Donde él está jugando. Esto sería como un iPad. Un iPad. Con un forro. Que viene con teclado. Y toda la cuestión. Me gusta. Está bueno. ¿No? Está bonito eso. Bueno. Eso es lo que les queríamos mostrar. De la tienda. Esperamos que les haya gustado. Y ya vamos a despedir este video. Pero no sin antes decirles que. Deja un like. Dale un like. Dile Gabo. Dale un like. Dale un like. A nuestro video. No les cuesta nada. Nosotros les seguimos haciendo videos bien chéveres. Suscribanse al canal. Por favor.